¡Oh no! ¡Los griegos están soltando nubes de mosquitos! ¡Ja, ja! ¡Hasta te voy a explicar eso! ¡Pero se entra! Estaba simpeando, digo, buscando algún nuevo video para hablar de él aquí en el TikTok y me encontré con esta clase de videos. Me llamó mucho la atención porque creo que mucha gente todavía no ha agarrado bien el rollo de qué se trata y pues voy a tratar de explicar un poco más. Entonces, verás, desde hace mucho tiempo se ha buscado una alternativa a lo que vendrían siendo los insecticidas químicos. Esto es debido a que causan daño a corto, mediano y largo plazo. No solo afectan a un insecto, afectan a muchos, infectan a artrópodos, infectan reptiles, anfibios, a nosotros, etc. O sea, nadie sale bien librado. Entonces, ¿qué se han buscado? Varias estrategias. Algunas de ellas, por ejemplo, son utilizando enemigos naturales y agentes microbiológicos. Ahí tú puedes encontrar a los mosquitos nativos, al mosquito Toxorhynchictes brevipalpis, cuyas larvas se alimentan de las larvas de Eres egypti y Eres albopictus, los mosquitos transmisores del dengue. También puedes encontrar copépodos, que son unos crustáceos chiquititos parecidos a las cochinillas y demás. En fin, estos son unos, pero también puedes encontrar, por otro lado, lo que vendría siendo las estrategias clásicas de educación para la prevención. Es decir, lava tus recipientes, voltealos, bla, 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 que luego les explico porque están medio mal. No mal en esencia, sino mal aplicados. Y también esta técnica que te están mencionando en estos videos. Esa técnica se conoce como la aplicación de mosquitos estériles. De hecho, en lugares como las Islas Caimán, Panamá, Brasil y la India, han tenido bastante éxito. No están diseñadas para exterminar a los mosquitos. Están diseñadas para reducir sus poblaciones. Esos mosquitos están genéticamente modificados. De tal manera que lo que hacen es inducir ciertas características genéticas en lo que vendría siendo la descendencia. Normalmente se usan mosquitos macho. Esto es principalmente debido a que la hembra es realmente el vector de la enfermedad. Creo que eso todo el mundo lo sabe. En realidad, solo las hembras que van a poner huevos chupan sangre. Una hembra joven sin haber tenido cópula va a alimentarse de frutas o de savia. Así de simple. Los machos no se alimentan de sangre. Entonces, meh. Pero bueno, lo que viene ocurriendo aquí entonces es que colocan estos mosquitos macho, meten ese material genético y lo que viene pasando es que los mosquitos en la siguiente generación van a nacer, van a llegar a ser larvas, pero no van a pasar a la etapa de adultos. Como se quedan en la etapa de larvas, incluso se vuelven una fuente de alimento para la fauna urbana. Es decir, arañas, si hay arañas pescadoras, plantas carnívoras, si hay plantas carnívoras acuáticas, peces, crustáceos, otros mosquitos, otros artrópodos, etc. Entonces se vuelven más como una fuente de alimento para el resto de la fauna. Como no llegan a la etapa adulta, no se pueden reproducir, no pueden chupar sangre, así que el problema se reduce. Sin embargo, el enorme dato es que eso va a depender también de procesos genéticos bastante complejos. Hay que entender que a diferencia de lo que dicen algunas personas, la genética mendeliana no es la única genética que está en juego cuando hablamos de la genética. La genética mendeliana tiene ese nombre porque es genética según las leyes de Mendel. Pero también existen bastantes elementos que no están relacionados con Mendel, pero que tienen que ver con aspectos genéticos, epigenética, factores, etc. Incluso la presencia de agentes microbiológicos, bla, bla, bla. Hay miles de razones. Entonces, todos estos elementos lo que vienen haciendo son procesos que pueden permitir que quizás veas estos genes dos o tres generaciones después. Pero es que su meta es justamente esa, reducir, no exterminar. ¿Por qué buscan reducir? Porque resulta que estos mosquitos, a pesar de que son especies invasoras, de hecho, los mosquitos del dengue y el mosquito de la fiebre del nilo, es decir, Edes aegypti, Edes albopictus, por el lado del dengue, Zika chikungunya, mal del río Ross, encefalitis equina, etc. Y por el otro lado, Culex quinquefasiatus y todo el complejo Culex pipiens, que son los mosquitos que transmiten la fiebre del nilo occidental y otras enfermedades, son especies invasoras. Pero resulta que debido a la aplicación de insecticidas, los mosquitos nativos ya no viven en las zonas urbanas, solamente viven estos. Y existen animales y plantas, como lo mencioné con las carnívoras acuáticas, que se alimentan de ellos. Entonces, si tú los exterminas, afectas las dinámicas ecológicas en estos sitios. En cambio, si tú los controlas, lo que haces es evitar que se den enfermedades y al mismo tiempo permitir que se den las cadenas nuevas ecológicas que se armaron en la ciudad. Entonces, cuando tú estás viendo que hay mosquitos en nubes bajando de los helicópteros, lo que en realidad estás viendo no es más que un proceso que se ha dado bastantes veces ya en el pasado. El asunto está en que últimamente se ha hecho más público por los aspectos de las conspiranoias y bla, bla, bla. Como lo he comentado en los videos de mi canal de YouTube en alguna ocasión, no es tan fácil como creen el crear una enfermedad epidémica y distribuirla a nivel mundial. Es realmente muy difícil. De hecho, enfermedades gravísimas como la viruela han tenido la oportunidad de escapar de laboratorios y no han podido hacer nada. Antrax se utilizó como un arma química, bueno, un arma biológica en el año 2001 y tampoco funcionó. Incluso bacterias intestinales que en teoría son más fáciles de diseminar no lo lograron, que es lo que ocurrió con la secta fundada por el gurú Osho. Entonces, todas esas cosas nos demuestran que también es muy difícil predecir el comportamiento de las poblaciones y más en estos sentidos. Pero pues sí, lo que estás viendo realmente no es más que un proceso que está tratando de controlar un problema bastante grave. Y es que debido también al calentamiento global y a las adaptaciones que tienen estos mosquitos, se han adaptado a diferentes zonas. De hecho, a mí me tocó. Yo vivía, y ya se lo he contado en los likes, en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Por mucho tiempo, esa zona, que era una zona templada, no había mosquitos. Sin embargo, en la actualidad, el dengue es una enfermedad altamente diseminada en la región de Jalapa, debido a que los mosquitos del género Edes se han logrado adaptar a ese clima templado. Entonces, es una situación bastante interesante, pero espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden seguirme y prepárense porque voy a poner un par de series en TikTok y también un par de videos en mi canal de YouTube. También recuerden que hago likes los viernes contando historias de terror. ¡Nos vemos!